Va a simular el impacto con el coche y vais a ver como el coche se levanta No ha llegado a impactar, el coche lo detecta cierra ventanillas Ahora nos encontramos en el interior de la 8 nos van a lanzar aquí a caja de allí y vais a ver el mismo plano que os hemos enseñado desde fuera pero ahora desde dentro para que veáis como el coche se levanta y como las ventanillas se suben el asiento se pone en posición se cierra el techo solar y las ventanillas de manera automática se han levantado aparte de la suspensión como veis la suspensión del lado derecho se levanta unos centímetros para minimizar el impacto